¡Espera! ¡Osa! ¡Osa! Pasaron al negro, ven vos, pasaron al negro, ven vos Por si no la noche guía, porque le gritó, ven vos Todo el mundo lo quería, porque le gritó, ven vos Todo el mundo lo quería Llegó la policía y arrestaron al matón Llegó de los policías, él también era el mon Le tocó la malación, él se la investiga Le tocó la malación, él se la investiga Y se la pregunta que le hizo el Madón ¿Por qué no mandó, diga usted la razón? Y se la respuesta que le dio el matón Yo lo mandé por ser tan perdón ¡Eguardo yo, la verdad! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!